del 68, parece que estemos todavía en el mayo del 68 y que no hayamos avanzado en nada. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no nos ayudan sus declaraciones en Europa o en España y no nos ayudan sus declaraciones en Estados Unidos, léase, el Partido Demócrata o Biden. Nada más recordar que España ha suscrito todos los convenios internacionales sobre el tema de crímenes de guerra, el Pacto de los Derechos Civiles y creo recordar y creo que es de obligada aplicación, por ejemplo, el Pacto de Nueva York que se realizó en 1966 y que prácticamente todas las naciones lo suscribieron, cosa que España lo hizo en 1977. La ley de crímenes de guerra que está suscrita por España y la Corte Penal Internacional existente en todo el mundo, dependiente directamente de la UNO y de los diferentes países. pero mencionar directamente el convenio de Ginebra con el Pacto suscrito en 1949 con la Ley de Protección de las Personas Civiles en tiempos de guerra. Eso se está violando claramente en función de lo que hemos visto. Claro, efectivamente. Al margen de la utilización de bombas de arracimo y otras cosas. Exactamente, por ahí es por donde voy yo. Incluso las resoluciones del Consejo de Seguridad de la UNO referente al tema de la población en tiempos de guerra, atrapada en conflictos en tiempos de guerra. Con este marco jurídico que yo acabo de dar, representa que Europa, cosa que tampoco está haciendo los deberes, debería parar esto inmediatamente. ¿Por qué? Porque somos los primeros que queremos que no exista una guerra. Prueba de ello que lo vamos a pagar en primera necesidad, como es el gas y como es la gasolina. Evidentemente a los Estados Unidos le viene muy bien porque nos pueden vender también a precio, como ellos dicen, barato, pero que nos va a costar más caro traerlo aquí, precisamente a España, su gas licuado, etcétera, etcétera. Pero es que esta gente no puede negociar en nada mientras vayan así. Nosotros hemos suscrito todas estas...